Las direcciones del partido y el gobierno de Granma felicitaron hoy a los universitarios y al colectivo de la Universidad de Ciencias Médicas a propósito del centenario de la FEU y los 40 años de la institución académica. Cuando usted mira a lo largo de la historia el papel de los universitarios, uno se siente agradecido, no solo por la rebeldía de los jóvenes, por ese papel siempre renovador, esa actitud auténtica de seguir defendiendo la revolución. Durante el acto que en Granma festejó los 100 años de la FEU y los 40 de la Universidad de Ciencias Médicas de Granma, el vicepresidente de la organización Eric Corkoles felicitó a sus compañeros de organización. Los invito a ustedes, generación del centenario, a glorificar los ideales de nuestros grandes líderes que marcaron un hito con sus majestuosas hazañas y para ello sigamos revolucionando desde el corazón de la FEU con la entrega, energía y disposición quijotesca que nos caracteriza. Al acto asistieron además Alexander Espec Cepes y Rocío Naranjo Figueredo, principales autoridades manzanilleras, Samuel Arias y Tania Heredia de la Guardia, miembros del Bureau Provincial del Partido, Narci Bueno Figueras, rectora de la Universidad de Granma, entre otras autoridades. Roberto Meza Matos, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.